DJ Cali Flow Vivo pensando como hacer dinero Soy mi competencia para estar primero Ya soné la sangre, ya soné neguero Vos también conocen, no te estoy mintiendo Ya con todos los juegos soy más eficiente Me metí en el estudio y no salí por meses Meses que pasaron, pensé a quien le pese Pase lo que pase, pasa cerca Oh shit, quiero ver Mujeres mamales, vivos sin estrés No brain, no gain, los míos suben por ley Oh shit, quiero ver Mujeres mamales, vivos sin estrés Oh, no brain, no gain, los míos suben por ley Yeah En la discoteca, que calor Filleca Para la muñeca, por favor Filleca En la discoteca, que calor Filleca Para la muñeca, por favor Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna hay discriminación Y no hay raza ni religión Báilalo por obligación Discriminación La mujer me la como el vapor La discriminación No hay raza ni religión Báilalo por obligación La mujer me la como el vapor En la playa bañado en sudor Lo bikini te queda mejor Tu eres mi amor Mol, mol, mol Ya no tienes confort Hoy salió con Sony que es que pa' matar la excusa Que porque un hombre le pagó mal Estaba pura y abusada Se cansó de cerrar nada Dure ese ya que los usa Que porque un hombre le pagó mal Comenzó leve sentimental Dicen que es puro cloma no llora Pero si le ponen la canción Que es una depresión Toda, llorando, otro comienza a llamar Pero en la de huevozón Será porque coloca que está Pidiendo que el pase puede dar Te lo hice toda ese llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you're drinking and screaming a bit taller Don't try to get your friends to come holla, holla Pero si le ponen la canción Que es una depresión Toda, llorando, otro comienza a llamar Pero en la de huevozón Será porque coloca que está Pidiendo que el pase puede dar Y ya sí L sleep Yo trito 3 Uy the queen Air Diciéndote esto Hago lo correcto Y es porque tú estás confundido Y me toca ser honesto Yo también siento que hicimos el amor No voy a negarte, se sintió ca**o Enamorarse me está solo yo Pero... Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Y que si hace lo que duro Pero no quiero dure toda la vida Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Hacer lo que duro Pero no quiero dure toda la vida Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Hacer lo que duro Hacer lo que duro Aunque suene como un punto Enamor para un hábito de ruto Perder nuestro porcentaje diminuto Si me está abierto el amor eternidad Diminuto Hacer lo que duro Si tus amigas pueden hablar Pero no opinan Para ti te gustaba Revitamos todas las voces Con video pa' aprenderte Pero no me pongas la presión así Yo así amor Si me pongo la cocina Y la medicina Pa' que dañe algo que está cabrón así Nadie dure toda la vida Yo te bajo mucho arriba Las bellas que no nos olvidan fácil Yo también siento que hicimos el amor Como en el arte se sintió cabrón Enamorarse nunca fue noción Pero... pero... Nada dura hasta la vida Ni siquiera las heridas El tiempo se ve en seguida Aprovechame Hoy estamos aquí mañana ¿Quién sabe? Así que déjame la puerta sin llave Pa' que te coma y no le pongas punto No sé si vamos a estar en la vida juntos Hay corazones que se separan Y sentimientos que nunca paran Salió de fermi y me llamó pa' verme Y he pensado que era pa' joderte Y a los días para tenerle convencerme Yo te quería payasar a la mente Por morir de mentiras Nos vamos mal Quieren llegar en el weekend Si quieren hacerlo Y después ni nos vemos Y cuando se te mide el amor El tiempo y lo hacemos Mi madre me matas en la ley De la ciudad me lo que te pidas Me quería hacer nunca volar Pero nadie duró toda la vida Imagíname sin ti Si hacemos todo lo que no digas Tu querías tener que volar Pero no hay un rato a la vida Y no es verdad Lo que te dijeron sobre el amor Te duele menos en el medio No hay nada ilusión Pídeme lo que queda Después que eligió el color Pero no me pidas Que te crees en mi corazón Yo también siento Que hice un amor No, amiga, te necesito caso La enamoración Nunca por un solo No se me sentí Se cansó del 14 de febrero Y de todas sus mentiras DJ Se cansó Y está detrás de ti Toda la vida Pensar en cómo te trato De ahí